Muy buenas a todos, aquí es Andorraiz, en un nuevo vídeo de Skyblivion vamos a hablar nuevamente de este maravilloso mod para Skyrim Y sí, tenemos nueva información de los meses de marzo y lo que llevamos de abril El equipo de desarrollo en su Discord han sacado una serie de publicaciones a modo de periódico antiguo En el que nos habla de diferentes áreas y los diferentes avances que están realizando en dichas áreas, así que vamos allá Y empezamos por la creación del Triwizard, los creadores llamados Dima y Timber Están dedicando su desarrollo en la creación del Nadmes Con una capacidad más moderna y más actual, recordamos que el sistema, el motor gráfico es el de Skyrim Con lo cual tenemos más posibilidades de hacer un juego mucho más moderno que el propio Oblivion En resumen, quien no sepa que es un Nadmes, es diseñar por donde va la IA, por donde van los NPCs Donde se van a poder mover, que posibilidades tienen de explorar El programa realmente ha sido un gran éxito, según nos han contado, ya que ha salvado cientos y cientos de horas en el desarrollo Actualmente han recluto un equipo pequeño y ya han empezado con el proyecto Pero si algún voluntario está interesado y tiene experiencia en el sistema de códigos y le gustaría ayudar en este proyecto La verdad es que el equipo está abierto a nuevos voluntarios Continuamos con el arte conceptual, un apartado bastante importante para el desarrollo de los videojuegos Porque primero de todo, antes de plasmarlo, tienes que desarrollarlo, tienes que dibujarlo como quieres tú, los modelos, en 2D Eso mismo ha hecho el equipo de desarrollo de Skyblivion en el mes de marzo y abril Ya que fue bastante productivo esta área, este equipo de desarrollo Y muchos miembros se han unido, muchos voluntarios se han unido en este apartado para ayudarles También están ayudando en la realización de dibujos, de ropajes, incluso de paisajes Así que el arte conceptual es un área del equipo de desarrollo Skyblivion bastante importante Y prácticamente en todos los videojuegos es un gran papel Ya que primero, como hemos dicho, hay que dibujarlo y después plasmarlo en el propio videojuego En cuanto a la implementación de ítems, nuevamente estamos de enhorabuena Ya que han conseguido implementar numerosos ítems libres de bugs, totalmente libres de bugs Así que es una gran noticia Han implementado numerosos símbolos, armaduras, armas Y han anunciado que están muy contentos con el paso que han dado Pero muy lejos del producto final que quieren hacer Se ha implementado un sistema muy elaborado de entorno, de naturaleza, de tiempo Y con los efectos según el tiempo que haya en el mundo Pero aún así siguen trabajando en ello Ya que este apartado de tiempo, de naturaleza, está bastante reciente con un nuevo líder de equipo Ahora continuamos con los interiores Nos han confirmado que se han creado un número bastante respetable En cuanto a cuevas e interiores de la ciudad imperial La misión es crear espacios más coloridos, más realistas e interesantes Utilizando semejanzas entre Skyrim y Oblivion Aunque nos han asegurado al 100% que quieren preservar la esencia original de Oblivion Con lo cual no va a haber un cambio tan grande Los espacios van a ser reconocibles para quienes hayan jugado Oblivion Eso sí, la luz todavía está en progreso Entonces las imágenes que estáis viendo en este periódico de Skyblivion Están todavía en un acceso un poco anticipado Y a continuación vamos a continuar con el apartado de paisajes El área del entorno Actualmente este equipo de desarrollo está totalmente cerrado en cuanto a voluntarios ¿Por qué? El por qué es este y es que la mayoría del trabajo está totalmente terminado Solo quedan unas cuantas zonas específicas por desarrollar Como podéis ver en el panfleto que os estoy mostrando O que os he mostrado Son diseños relacionados con iglesias Con creaciones de ciudades Es decir, esta área es muy importante para el desarrollo del propio juego Pero que es muy importante De hecho, es lo que vamos a ir viendo a lo largo que vayamos jugando Y vamos al último apartado Que es el área de 3D Apartado también muy importante Este apartado en concreto ha hecho un gran trabajo Y avanza muchísimo en numerosas áreas Han añadido armas, armaduras, los modelos de Goblins En un futuro quieren cambiar la variedad de los ítems Y no solo enfocarse en armas y armadura Sino que quieren enfocarse en la especialidad de cada uno de los miembros del equipo Para sacar todo el máximo partido de las habilidades de cada miembro del equipo Este equipo además también está a la espera de nuevos voluntarios Así que si alguien quiere ayudar es bienvenido Ya lo sabéis Y estas son todas las noticias Que nos han dado a conocer el equipo de desarrollo de Skyblivion De las diferentes áreas Así que nada El próximo mes O cada dos meses Han dicho entre uno o dos meses Van a sacar este tipo de panfleto Este tipo de periódico Con las diferentes noticias Así que nada Como ya sabéis Un like, compartir, una suscripción Les agradezco muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós